María Corina Machado en las últimas horas ha publicado dos vídeos, uno más estratégico sobre cómo afrontar la manifestación del próximo 28, que es mañana, 28 de septiembre. Habrán pasado ya dos meses desde las elecciones de Venezuela, las elecciones que le dieron ganador a Inmundo González, y luego otro vídeo más motivacional, más esperanzador, la verdad que muy bonito. Pero quédate conmigo en este vídeo porque vamos a analizar la parte estratégica y sobre todo la parte psicológica de la parte estratégica. ¿Qué es esto del enjambre? Estrategia de enjambre para manifestarse. ¿Qué es lo que pretende Corina Machado con esta estrategia? Te lo voy a contar todo en este vídeo, al igual que te voy a contar qué es lo que puede utilizar el régimen de Maduro para ir precisamente en contra de este relato y cómo te puedes defender de ellos si vive en Venezuela. Creo que es bastante interesante que lo sepas. Venga, vamos con el vídeo. Así es, tenemos los dos vídeos de María Corina. La verdad que esta mujer es tremenda, la admiro muchísimo, tiene esa capacidad de sacar desde dentro esa motivación, esa fuerza que es encomiable, es admirable, y de contagiarlo. En fin, es una predicadora de la libertad y es una persona tremendamente necesaria, ¿no? Vamos a ver su discurso en un vídeo que dura unos tres minutitos. Lo vamos a escuchar. No sé si lo vamos a ver ahora, te diré. Sí, igual en montaje luego le haré unos cortes, dependiendo. Nos vamos a tener que centrar mucho en esa estrategia que ella llama de enjambre. ¿Qué significa? Venga. Este mensaje es para todos nuestros comanditos en Venezuela entera. Se viene el 28. Se cumplen dos meses de nuestra apoteósica victoria y la paliza que le dimos a Nicolás Maduro, dejándolo al desnudo frente al mundo. ¿Qué nos toca ahora? Reorganizar mejor nuestras fuerzas. ¿Cómo? En enjambres. Y me dirán, ¿qué es eso, María Corina? Se los voy a explicar. Vamos a salir todos con nuestros comanditos organizados en todo el país, moviéndonos juntos de manera coordinada, con mucha inteligencia. Vamos a hacernos sentir que se respete la verdad, porque este 28 de septiembre en los venezolanos vamos a sacudir al mundo. Con disciplina, con confianza entre nosotros. Con esa confianza con la que cuidamos nuestros centros de votación, los testigos, radares, capitanes de nuestra plataforma 600K. Y con todos nuestros héroes dispuestos a avanzar. Estamos en una nueva tabla. ¿Cuál es la clave? La organización en la base en enjambres. Bien, hasta aquí voy a destacar tres palabras. Aparte de enjambre, habla de inteligencia, disciplina y organización. Y eso es muy importante, porque con esto María Corina quiere hacer ver, quiere demostrar que tiene un plan. Efectivamente lo tiene. Y es muy importante este plan de enjambre. Vamos a escuchar. ¿Qué dice? ¿Qué es lo que busca el régimen hoy? Obvio. Lo que quiere después de esa paliza que le dimos es silenciarte, asustarte, desactivarte. Por encima de todo lo que quiere es desmoralizarte, no lo valorarte. ¿Cuál es nuestra estrategia? Simple. El régimen va a salir el día que el costo de quedarse sea mayor al costo de largarse. Por lo tanto, tenemos que aumentar este costo todos los días. ¿Cómo funciona? Pues aumentando la fuerza todo el tiempo, hasta llegar a ese punto. ¿De dónde sacamos esa fuerza? ¿De dónde sacamos esa fuerza? Pero antes de eso, importante, ¿por qué es importante manifestarse? Porque es una forma de mantener alta la moral. El grave riesgo que corre este movimiento, sobre todo desde la salida del mundo, desde el anuncio de la nueva operación Tum Tum, desde esa expectativa que con Yacasi Venezuela iba a pasar algo el 16, que todos éramos muy impacientes de que pasara algo visible y que no ha pasado. Que sí, que es una campaña de recaudar dinero, etcétera, pero esa campaña es una pantalla realmente para justificar lo que sucederá después. Ese dinero yo creo que ya está recaudado, pero se necesita dar un tiempo y se necesita generar una, digamos, una confianza en el régimen de Maduro de que ve que ese dinero no se está recaudando y entonces se relaje. Y al relajarse, ahí cuando golpearán. Lo ha dicho Sibonovic en el vídeo que he comentado anteriormente. Bien, todo eso está claro, todo eso está ahí. Bien, pero también es cierto que conforme pasa el tiempo y la gente es impaciente, la gente empieza a tener, a aburrirse incluso, en la salida del mundo, creer que Maduro ha vuelto a tener el control, sobre todo en el momento en el que ha incrementado, a través de Diosdado Cabello, con su mazo dando en el programa, el discurso último también de Nicolás Maduro, generando una tergiversación de la realidad, convirtiendo en las víctimas, los victimarios en víctimas, dándole la vuelta a todo. En fin, hay todo un relato que podría hacer sentir al pueblo venezolano desempoderado y más solo. Y aquí la moral, mantener la moral es tremendamente importante. El discurso de María Corina y la voluntad de salir a la calle tiene que ver con eso, con que os veáis, que os reunáis, estaba en pequeño enjambre, ahora lo veremos en qué consiste, pero que veáis que no estáis solos, que no estáis aislados en vuestra casa, que hay más personas como vosotros, que sintáis, que tengáis esa sensación de que realmente se puede. El hecho de salir a la calle como una liturgia, como cuando tú vas a misa, y eres creyente y sales de misa, pues como reconfortado, como relajado, como que has conectado con una parte de ti, espiritual, llamada como quiera, el Señor, la tranquilidad, etc. Y ganas confianza, ¿no? Es importante esto, ¿no? Ella ha dicho, es pronunciar esas palabras, inteligencia, disciplina, confianza. Es importante no perder la confianza. Y para no perder la confianza es importante salir. Ahora, ¿qué es lo que puede pasar? Que claro, al salir, el régimen podría iniciar su ola represiva. Y aquí María Corina te dice por qué entonces los enjambres. Bueno, te lo diré yo después, pero vamos primero a que nos explique qué son los enjambres. De muchas partes, de la presión internacional, de la justicia internacional, de las presiones y acciones diplomáticas, pero sobre todo de nosotros mismos, de la organización de los venezolanos coordinados dentro y fuera de Venezuela. Por eso, los comanditos organizados en enjambres pueden hacer muchísimas cosas. Y yo sé que ustedes me entienden. El enjambre es una organización móvil, ágil, súper dinámica, sin principio ni fin, líquida, adaptable, que aparece y que desaparece, que actúa de forma descentralizada y se coordina a través de las redes sociales. Trabajamos muy coordinados, descentralizados y con astucia. Nuestra protesta ciudadana evoluciona para que tenga el menor riesgo para la gente y el máximo impacto en nuestro objetivo. Este sábado 28 de septiembre, a todos meses de nuestra aportiósica victoria, los comanditos se activan en enjambres en toda Venezuela, porque esto es hasta el final. Los enjambres básicamente son grupos pequeños. Tan pequeños que pueden ser ágiles, se pueden manifestar, pero tienen que ser suficientemente nutridos para generar una sensación de anonimato. Porque bueno, si son cuatro personas con una bandera, pues poco pueden hacer. Con una cámara se le hace una foto y se sabe quiénes son. Pero si son grupos de 200 personas, eso es un enjambre, 200 personas, ya va a generarse la percepción de anonimato. Es difícil. Es difícil fotografiar a todos, reconocer a todos, y sobre todo en el momento en el que surja la ola represiva, un enjambre de 200 personas puede desaparecer rápido, se puede diluir rápido. Dice que tienen que ser líquidos, diluirse fácilmente. Aparecer y desaparecer, ¿no? Y también, ¿por qué esto? Porque esto es muy distinto del centralizar una gran manifestación. Al centralizar una gran manifestación, esto obliga a que la gente se movilice. Utilice, digamos, un dispositivo logístico que hace que sean fácilmente identificables y capturables, ¿no? En el sentido de que personas que vayan desde incluso lejos se tengan que desplazar a un solo centro, ¿no? Esto permite también a la fuerza represiva del régimen concentrarse en un solo lugar, en el momento en el que sabe dónde está la manifestación, y dispersarla y utilizar su ola represiva. Pero, si los focos, por eso María Corina dice, en toda Venezuela, si los focos se distribuyen en toda Venezuela, por tanto, en distintos sitios, esto obliga a las fuerzas de represión del régimen a tener que dispersarse también, y por tanto perder contundencia, tener que reorganizarse también las fuerzas del régimen de manera logística para dispersarse. Cuanto más dispersadas están las fuerzas represivas, menos contundente será la represión, y más fácil será para los enjambres conocer si vienen, cuándo vienen, a través de observadores, y entonces dispersarse. Es una forma mucho más segura para los manifestantes, para poner a salvo a los manifestantes, para seguir generando el anonimato necesario para no ser reconocido, pero también la estructura logística suficiente para darse cuenta cuando llegan los comandos, las fuerzas represivas, y por tanto disolverse rápido. Concentrarse en un solo sitio sería darle la oportunidad al régimen de Maduro de concentrar todas sus tropas, toda su fuerza represiva, en un solo punto, y hacer mucho daño, y tomar presa a mucha más gente. Va a ser mucho más difícil dispersar una manifestación de, yo que sé, 200.000 personas, de 10.000 personas, por ejemplo, que una manifestación de 200. Esto es lo que pretende Corina Machado, eso es lo que pretende con esta estrategia, hacer que podáis manifestaros, que podáis manifestar en distintos lugares, y entonces el régimen no saber dónde está la manifestación, obligarse a salir, a dispersarse también el régimen, perder, por tanto, fuerza represiva, y agilizar para vosotros la vía de fuga a través de observadores. Va a ser todo mucho más sencillo. Ahora, también es cierto que el régimen va a aprovechar esto, va a aprovechar esto de una manera distinta, ¿no? Y lo aprovechará diciendo que, bueno, es que los terroristas, porque ya os llama terrorista, les llama terrorista a los comanditos, han perdido apoyo, y han perdido apoyo, y la demostración es que se manifestan ya en pequeños grupos, que ya no son tantos, que ya han sido abandonados, ¿vale? Entonces, claro, esto de tener enjambres podía hacer creer a la gente que ya no existe ese movimiento masivo de personas que se manifiestan en contra de Maduro, ¿bien? Pero no hay que leer esto desde una perspectiva, digamos, de tamaño de una concentración, ¿bien? Sino hay que verlo en cantidades de concentraciones en distintos lugares de Venezuela que consiguen manifestarse y organizarse. Por eso, importante que tengas esa lectura para que no te dejes manipular por parte del régimen creyendo, haciendo que te irá, te dará a hacer creer que al ser manifestaciones pequeñas, ¿no? Ya el movimiento se ha disuelto y ya no hay tanto apoyo, ha perdido fuerza, ¿no? Tienes que mirar todo esto en una perspectiva mucho más amplia de número de manifestaciones en todo el territorio venezolano, porque ahora el objetivo no es concentrarse en un solo lugar, sino realizar pequeñas concentraciones en muchos lugares. Eso volverá loca la fuerza represiva de Maduro, que tendrá que dispersarse también en el territorio nacional y sobre todo permitirá mapear los movimientos de la fuerza represiva, saber cómo ellos se organizan de esa manera y ver si ante la eventualidad de una intervención con la fuerza para liberar a Venezuela, este tipo de estrategias pueden ser buenas, pueden ser efectivas para hacer perder fuerza de reacción al régimen de Maduro. Fíjate cuántas ventajas y en todo caso te digo y te anticipo ese posible uso de la fuerza yo he llegado a la conclusión que nunca será antes del 10 de enero. ¿Por qué? Porque es necesario generar la condición legal para afirmar que Maduro ha usurpado el rol que le corresponde constitucionalmente a otro candidato que fue quien ganó las elecciones. ¿Bien? Entonces yo creo que se está esperando a que llegue el 10 de enero que se vea y quede patente que Nicolás Maduro no ha traspasado el mandato a la persona que ha ganado las elecciones que por tanto ha usurpado una función que no le corresponde por la que no ha sido elegido por la que no puede demostrar haber sido elegido y mientras tanto a nivel internacional en este periodo conseguir el mayor número de apoyos para que una posible intervención con la fuerza al final bueno no sea mal vista se puede aceptar porque en el fondo se trata de apartar del poder a una persona que lo ha tomado con la fuerza ¿no? Esa es mi conclusión y esta es mi visión pero me gustaría saber si tú también lo entiendes así si ves la ventaja de esta estrategia de María Conina de enjambres y si te vas a manifestar o no bueno esto no me lo escribas porque bueno al fin y al cabo tampoco quiero que te expongas si es que vives en Venezuela para finalizar me despido aquí dale al me gusta al vídeo compártelo suscríbete a la campanita nos veremos en el próximo Mua